Un archivo perdido. ¿Alguna vez le ha pasado? Abre un ensamblaje o un dibujo y Solidworks le informa de que no encuentra el archivo y le ofrece la opción de buscarlo. Esto puede ocurrir por distintas razones, pero en pocas ocasiones el archivo está perdido o se ha borrado. Lo más probable es que el archivo cambiara de nombre o ubicación, pero con Solidworks Enterprise PDM estos problemas no ocurren. Veamos. Navegamos por las carpetas de Enterprise PDM, cortaremos estos archivos de partes de esta carpeta de proyecto y los pegaremos en una nueva carpeta llamada Partes compradas para que otros puedan acceder a ellas. Uno de los nombres de archivo tiene un error tipográfico, así que lo corregiremos con las técnicas habituales de renombrado de Windows. Ya está. No hay que hacer nada más. Cuando abrimos el ensamblaje, no hay advertencia de archivos perdidos. De hecho, si interrogamos las referencias, veremos que Solidworks Enterprise PDM apunta a la carpeta correcta y que incluso ha tenido en cuenta el archivo con cambio de nombre. Gracias a Solidworks Enterprise PDM, la pérdida de archivos es cosa del pasado. Para obtener más información sobre Solidworks Enterprise PDM, póngase en contacto con su distribuidor local de Solidworks o consulte este sitio más a fondo.